Una vuelta al destape de la transición española. Así es la cuarta colección presentada en Nueva York de Pedro del Hierro y su diseñadora Carmen March, dando elegancia, sentido y belleza al estreno de la desnudez femenina después de los años de dictadura. Hay cierto sector del feminismo que considera que en esa época se exponían las mujeres como objetos sexuales. Yo creo que eso no es así. Yo creo que hay un momento en el que esa desnudez o esa exhibición del cuerpo es una exhibición de poder. March reivindica la tarea de esas mujeres como Victoria Vera, Susana Estrada o Agatha Liss al desaparecer la censura del franquismo a finales de los 70. Y por lo tanto de mujeres fuertes era un momento muy de liberación femenino y de exploración de límites y eso llevado al cine, llevado al teatro y llevado a la calle. La diseñadora recrea toda una época, por otro lado una de las más exitosas para Pedro del Hierro, en la que España salía del cascarón y se metía en los clubs de noche. Pedro del Hierro Madrid propone para el otoño e invierno piezas de lamé o bordados de lumex. Hay una expresión que a mí me hace mucha gracia, que es lo de esa mujer que no sabe si viene o si va, que esa cosa como de mezclar la ropa de día con la ropa de noche, las ganas de divertirte. March vuelve a encender su maquinaria de laboratorio de ideas al dar la vuelta a los tejidos, en donde las transparencias ocupan un lugar importante en la colección, jugando a enseñar y esconder los senos, en tonos visoelacios, morados, bajo los efectos de la luz negra de las discotecas. Y esa exploración la hemos llevado a todo en la colección, hemos explorado mucho en textil, hemos explorado muchísimo a nivel de patronaje. Toda la sastrería es súper ligera, hemos querido darle ligereza, fue un momento de ligereza. Y es que para la diseñadora la esnudez y la vulgaridad no tienen que ir de la mano, quien dice que se siente orgullosa de vivir en España, por la tolerancia sexual que vive en este momento.